La convención republicana descarriló el miércoles, gracias al derrotado aspirante presidencial Ted Cruz, que se negó a respaldar explícitamente al candidato del partido, Donald Trump. Cruz recibió una ovación al subir al escenario, pero los vítores se transformaron en abucheos. Si aman a su país y aman a sus hijos como sé que lo hacen, exprésense y voten con su conciencia. Voten por candidatos en los que confían para defender nuestra libertad. En tanto, el gobernador de Indiana, Mike Pence, subió al escenario en su primera intervención como candidato a vicepresidente. Estoy profundamente honrado por su confianza y, en nombre de mi familia, acepto su nominación para competir y servir como vicepresidente de Estados Unidos. Pence, de 57 años y prácticamente desconocido a nivel nacional, es miembro del ala más conservadora del partido y conocido por sus posturas anti-gay y anti-aborto. La actitud de Cruz obligaba a Trump a imponer disciplina en su esperado discurso del jueves, antes de aceptar oficialmente la candidatura republicana y empezar la guerra contra la candidata demócrata Hillary Clinton.